No te encuentras en la puerta, solo entra, camina Camina, 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 camina Que vamos a ir a la ruina de la tarifa No te encuentras en la puerta, solo entra, camina Directamente dejé un ton, pero tengo un poquito de gasolina No te encuentras en la puerta, solo entra, camina Si un poquito la borra la mía, que es que a la larga desafina No te encuentras en la puerta, solo entra, camina A mí me gusta como tú bailas, a mí me gusta como cocinas, imagina No te encuentras en la puerta, solo entra, camina Y tú me quieres, y yo te quiero, que tú come y adivinas No te encuentras en la puerta, solo entra, camina Me gusta la juqueña, mi esposa y a ver, porque es mi prometida No te encuentras en la puerta, solo entra, camina Oye, ella me da mucha salud, ella me da mucha comida No te encuentras en la puerta, solo entra, camina Y yo desperté una noche, cuando tú estabas dormida No te encuentras en la puerta, solo entra, camina Ay, yo sé que tú me quieres tanto, eres mi muchachatita divina No te encuentras en la puerta, solo entra, camina Tengo la garganta cansada, porque no vengo de la china No te encuentras en la puerta, solo entra, camina La puerta se secó de estar en fin, pregúntase, mamina No te encuentras en la puerta, solo entra, camina La puerta tenía entrada, pero nunca tuvo la salida No te encuentras en la puerta, solo entra, camina Un día llegué a las cuatro de la mañana borracho, y estaba la puerta perdida No te encuentras en la puerta, solo entra, camina Oye, me estoy un poquito gordito, solo entra, camina Ay, oye, linda, divina, solo entra, camina Porque tengo poquita gasolina, solo entra, camina Oye, tú nunca eres negativa, solo entra, camina Pero la puerta siempre está positiva, solo entra, camina La puerta te encuentras en la puerta, solo entra, camina Oye, abre la puerta, solo entra, camina Oye, linda, divina, divina, divina El aplauso mamadero, gracias mamadero, gracias mamadero, te quiero Te quiero, te quiero, te amo Les toca, solo entra, camina El aplauso mamadero, gracias mamadero, gracias mamadero, dándole Entonces estoy ya, junto Adolvinso, al mundo Se acabó lo que se daba Adormito el mundo Aunque lo cantemos juntos Adormito el mundo Después de esta se acaba Adormito el mundo Oye, yo vengo tempranito Adormito el mundo Con esta gente tan hermosa Adormito el mundo Y quiero aprovechar este rinconcito Adormito el mundo Para cantar con el caballero de la salsa Adormito el mundo Escucharon en mi coro Adormito el mundo Ya no tenemos que ir Adormito el mundo Pero yo no me voy solo Adormito el mundo Me voy con Mariano Ruiz Adormito el mundo Yo me voy, me voy a acostar Adormito el mundo Me voy a acostar tempranito Adormito el mundo Y a mí no más se me puede olvidar Adormito el mundo Cantando con este sonerito Soberos sabrosos Se acabó lo que se daba Adormito el mundo Todo el mundo va a su casa Adormito el mundo El maero está cansado Adormito el mundo Y también está la banda Adormito el mundo Gracias Alberto te quiero dar Adormito el mundo Porque cantas tú una forma bien elegante Adormito el mundo Y esta noche te voy a felicitar Adormito el mundo Porque tú eres mi maestro Yo soy tu estudiante Adormito el mundo Ojalá que fuera así Adormito el mundo Tendría un guillo tremendo Adormito el mundo Que a todo el mundo le daría yo diciendo Adormito el mundo Yo soy el maestro de Mariano Ruiz Adormito el mundo Que pasen buenas noches Adormito el mundo Y así a nadie te molesta Adormito el mundo Que aplaudan mucho señores y señores Adormito el mundo A Gilberto y que está tremendo ordenada Adormito el mundo Gracias un aplauso para Mariano Ruiz Que se vayan Adormito el mundo 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 Que tengan todos Feliz Navidad Feliz año nuevo Que de vuestra parte Que tengan todos Buenas noches Gracias.